Me dice papi, que soy su nene, quien le entretiene, quiere que le haga venir. Sentirse rica, yo me dueño de su pushy. Me gusta cuando te pones a tita, siempre activa, es mi guita pa' mi. Me dice papi, que soy su nene, quien le entretiene, quiere que le haga venir. Sentirse rica, yo me dueño de su pushy. Me gusta cuando te pones a tita, siempre activa, es mi guita pa' mi. Se hace la santa con parada e inocente, se viene conmigo, no le importa a la gente. Luce como una diva, fuma sativa, va dueño de su pushy, su magia me cautiva. Conmigo se viene, sabe lo que le conviene, dice que soy su nene, porque la toco como se debe. Chicle bubalu, mami, apaga la luz, dame tu pushy. Mami, lo que quiero yo es romperte. Chicle bubalu, mami, apaga la luz, dame tu pushy. Porque si no, yo, yo. Me dice papi, que soy su nene, quien la entretiene, quiere que le haga venir. Sentirse rica, yo me dueño de su pushy. Me gusta cuando te pones a tita, siempre activa, es mi guita pa' mi. Me dice papi, que soy su nene, quien la entretiene, quiere que le haga venir. Sentirse rica, yo me dueño de su pushy. Me gusta cuando te pones a tita, siempre activa, es mi guita pa' mi. Chicle bubalu, mami, apaga la luz, dame tu pushy. Mami, lo que quiero yo es romperte. Chicle bubalu, mami, apaga la luz, dame tu pushy. Porque si no, yo, yo. Me pongo medio nervioso, si no te tengo yo me encojono. Me dice papi, que soy su nene, quien la entretiene, quiere que le haga venir. Sentirse rica, yo me dueño de su pushy. Me gusta cuando te pones a tita, siempre activa, es mi guita pa' mi. Ay, 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 chile y puerto rico, ay, ay, falsetto. Dacha el travieso, ay, Pedro el Matapita, dímelo Maicon. Heavy Music, Big Boss.